¡Feliz Pascua! Que la Pascua no se vaya a desteñir en tu corazón. Que siempre tu corazón, por dolido que esté, tenga ese baño de amor, de misericordia, de resurrección, de vida nueva que Cristo nos trae. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 28, de los versículos 8 a 15. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de gran alegría, y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y postrados ante Él le abrazaron los pies. Entonces Jesús les dijo, No tengan miedo. Vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allá me verán. Mientras iban de camino las mujeres, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Ellos se reunieron con los ancianos del Sanedrín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma de dinero junto con esta orden. Digan que mientras ustedes estaban dormidos fueron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y si llega esto a oído del gobernador, nosotros lo aplacaremos para que no tengan ningún problema. Ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas. Así se divulgó esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos un pedazo de la historia de la resurrección. Quienes la aceptan y tienen temor por la inmensidad del misterio, pero tienen el gozo de saber que algo nuevo ha sucedido. Y de aquellos que no aceptan y quieren de alguna manera desviar el sentido de la resurrección, ocultarlo, así como precisamente los judíos quieren hacer con la resurrección de Jesús, se robaron su cuerpo miles de otras maneras de interpretar. Pero para nosotros es cierto que para nosotros Jesucristo no fue, Él es. Su presencia es, continúa entre nosotros. El eco de sus palabras nos suenan como campanas de gloria porque siempre nos traen noticias gratas. El abrazo de su presencia de resucitado nos cubre siempre como nos puede envolver la luz del sol o como nos envuelve la oscuridad de la noche para siempre sentirnos cubiertos de Él, de su amor, de su gracia. Definitivamente para nosotros Jesucristo no fue, es, sigue presente en nuestra vida. Feliz Pascua. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.